Caterin Cabrera, María Vidal, Victoria Robledo, Yarit Enríquez y Jimena Maldonado son las candidatas a reina que hoy fueron presentadas oficialmente a la comunidad. Mujeres de entre 20 y 24 años que quieren dejarlo todo para convertirse en la próxima reina de Calama. Y para eso han recibido preparación en varios aspectos. Ya estamos trabajando con ella, tenemos programadas varias charlas como de actualidad, de patrimonio, de cultura, de turismo, las vamos a llevar a los pueblos del interior para que los que reciban acá de conocimiento lo vayan a la práctica. También tenemos una pincelada de lo que significa el quehacer municipal, tenemos de actualidad y tenemos otra que pensamos que es importante agregarla que es de vida saludable. Un año especial, una connotación especial que tiene este aniversario de la ciudad y que hoy día aparte se sitúa con la gala misma que son las candidatas y que representan a la mujer calameña y el pensamiento que tenemos respecto a la ciudad. Nuestro deseo es que todos se involucren para que sea un aniversario también con la connotación que le queremos nosotros otorgar. Una actividad que año a año despierta la curiosidad entre las loínas para ingresar a un certamen de belleza donde hoy el panorama ha evolucionado. Ya no basta solo con ser una cara bonita, sino además deben manejar conceptos culturales. Yo estaba desde el año pasado pensando en postularme, porque era un tema ya más particular. Este año decidieron unir a las juntas de vecinos y bueno, integré a mis juntas de vecinos y hasta el momento ha salido todo bien. Desde los 18 años he querido estar en este certamen, pero yo estaba esperando estar un poco más madura para tener ideas bien planteadas y poder aportar de la mejor forma posible. Así es que esperé a pasar a tercer año de universidad y quise inscribirme. Contacté a la dirigente de mi junta de vecinal y le dije con todas mis ganas que quería ser la candidata por la junta de vecinos. Este año las concursantes participan con el respaldo de sus juntas vecinales, algo que se había perdido y que hoy vuelve con fuerza. Eso sí, los organizadores del certamen saben que la convocatoria para el próximo año debe ser antes, ya que este año la inscripción fue baja.